La Fiscal General Telma Aldana inauguró una agencia fiscal en el Hospital Roosevelt de la Zona 11 de la capital, con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de atención a víctimas de violencia sexual contra la mujer o personas menores de edad, así como de delitos contra la vida que sean atendidas en el centro asistencial referido. El día de hoy continuamos con ese proceso de descentralización con la instalación de agencias fiscales del Ministerio Público en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Aldana también participó en la presentación del Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual, el cual se implementará en la red hospitalaria. Fue elaborado por personal saludrista de la Vicepresidencia de la República y de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. La herramienta administrativa tiene como propósito específico obtener información de las personas agredidas y sobre embarazos en menores de 14 años. Para DCATV informó Carlos Alonso.